¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? En este vídeo veréis cómo es un hotel en Laponia Laponia es una región que mucha gente se piensa que esté en Finlandia Pero, en verdad, extiende por Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia En este caso estamos en Rovaniemi, la capital de esta región, de Laponia Y se encuentra en Finlandia El hotel al que hemos venido se llama Sky Ounasvara Y como su nombre lo indica, se encuentra en Ounasvara, el monte que hay en Rovaniemi El hotel está a 2 kilómetros del centro de la ciudad Y más adelante hablaré sobre las habitaciones, los precios y la comida Dicho esto, vamos a ver cómo es la experiencia Al entrar por la puerta principal, llegamos al lobby del hotel Una sala acogedora con una barra de bebidas Una recepción, una tienda de souvenirs Y algunos rincones donde la gente se puede sentar y tomarse un buen café finlandés Cuando entramos, hicimos el check-in y nos dieron la llave de la habitación El hotel cuenta con 7 tipos de habitaciones distintas El precio ronda unos 200 euros la noche por cada habitación Porque como hay varias, pues cambia el precio Nosotros nos alojamos en la habitación Mystique Deluxe Esta habitación tiene un precio base de 210 euros Y ya, pues te puedes incluir el desayuno, te puedes incluir la cena Nosotros nos incluimos solo el desayuno y la cena pues la pagamos Bueno, acabamos de llegar al hotel de Lapland Hotel Sky Onasvara, aquí en Onasvara, Robaniemi Y os voy a hacer el tour de nuestra habitación de hotel Pues vale, se entra por aquí Después si vamos para acá Vamos a ir conmigo Tenemos un baño Con lavado, ducha También aquí tenemos los jabones y el acondicionador Después Si venimos para acá Aquí tenemos el lavado Y aquí nuestra cremita A ver que tiene aquí Desmaquillante Y esto Y jabón Y dos vasitos Y aquí tenemos la sauna Una sauna súper bonita Con vistas al resto de la habitación Después salimos del baño Y tenemos de fondo en la televisión Música Sammy Aquí tenemos una cortina puesta Pues para que no se vea Porque Pues aquí tenemos Nuestros chaquetones Zapatos Ropa Y por aquí tenemos la caja fuerte Que sí hay Y una plancha También aquí tenemos Este Ay se ha caído Está el bornoz Con unas zapatillas Así súper mono Que después hacemos el unboxing Después por aquí tenemos un minibar Aquí tenemos los guantes Y esto Vamos a poner por ahí Con cafetera Y esto Aquí tenemos pues Lo que es la habitación Con las camas Y con vistas a la montaña Vamos a abrir para que se vean Todo más Y aquí te sientas tú A tomarte tu café O lo que te quieras tomar Y aquí pues se puede dormir Es súper cómoda la cama Y aquí tenemos un selloncito muy mono Todo está Este hotel está así súper Tematizado De la ponia y todo así Y se ven muchísimos detalles Por ejemplo Aquí en los cojines Pues tenemos formas de reno Aquí en la habitación Tenemos unos cuernos de reno También aquí tenemos pues la sauna Que os enseñé antes Y así una lamparita súper mona Todo así muy nórdico Aquí tenemos una manta Que parece súper calentita También se podría usar de un fanta A ver ahora vamos a ir a la sauna Así que voy a hacer el unboxing Del albornoz y las zapatillas A ver El albornoz está aquí Vamos a ver la marca Por si os interesa comprarla De la Plant Hotel O sea Es de la marca del hotel Donde estamos Porque este hotel Pues es una línea de hoteles Que hay por toda Laponia Entonces es así Ah por toda Finlandia Está la marca esta Y aquí tenemos pues Esto Las zapatillas Vamos a ver Donde se abren Ah mira por aquí Le vamos a poner albornoz por aquí Y las zapatillas en los pies Uy está bien un poco arrugada Me quedan un pelín pequeñas Pero bueno Mira A ver mira Oh Me quedan un pelín pequeñas Vale Un pelín solo Así que bueno Si tenéis talla No sé qué talla será Esto una 38 Si tenéis una talla Más de 38 Os va a quedar pequeña Ahora vamos a pasar Un pequeño ratito de sauna Antes de ir a la cena Vamos a poner esta mascarilla Y después Continuamos con la sauna Nos estuvimos relajando Un buen rato en la sauna Y nos entró algo de hambre Y ya era la hora de cenar Así que nos arreglamos Y fuimos al restaurante Y es que Sky Unasbara Cuenta con un restaurante Que vaya Verlo vosotros mismos Como llegamos unos minutos antes de la reserva Estuvimos esperando nada Unos cinco minutos No mucho Mientras que esperábamos Le íbamos echando un vistazo al menú El menú es de comida tradicional finlandesa Vale La carta no es muy extensa Hay cosas Sobre todo cosas típicas De aquí De Finlandia De Roganiemi Pues como Reno Salmón Y cosas así Cuando terminaron Cuando terminaron de preparar la mesa Nos sentamos Y admiramos Las vistas de las montañas El restaurante Tiene una temática Nórdica Y moderna No hay mucha luz Para que sea Como más romántico Con las velas Y todo Y además Tiene un montón de cristales Un montón de ventanas Por todas partes Así que Porque está muy bien Para beber Me sirvieron Un zumo de arándanos Con hierbas Me explicaron Todas sus propiedades Y todas las cosas Vale Por aquí tenemos Cosas caseras Esto es Pan que han hecho aquí Todos lo han hecho aquí Vale Esta salsa Pues no sé qué es Una sopa Y esto Esto Se como se llama Que era como Mantequilla Atemperado Algo así Vale Yo estoy comiendo aquí Un reno cortado Finito Con arándanos Puré de patatas Y pepinillos Con mi zumito ¿Y tú qué tienes? Pues yo tengo Cordero lechal Con verduritas Con puré de Creo que era puré de chiribín Y por aquí ¿Qué tienes? Verduritas Esto es Helado de vainilla Con moras del pantano Y caramelo salado Así todo súper pequeño Cuando terminamos de cenar Volvimos a la habitación Y nos fuimos a dormir La cama es como de calentita De verdad Va a ser mucho calor Yo creo que Demasiado El edredón Yo creo que es un poco Demasiado calentito Pero se duerme muy bien A la mañana siguiente Nos levantamos Sobre las nueve Para ir a desayunar Vale Me he servido aquí Un poco de yogur Con cereales Granola La harina De esto De los árboles Estos ¿Cómo se llama? ¿Cuál cosa? Pú Pú Árbol No, pues Bueno, de algún árbol ¿De pino? De pino Sí, de pino Y un poco de granola Y semillas de chía Creo que era Y aquí un pan Con queso Pavo Y pepino Y aquí un zumo de arándanos Con una velita Ahora está todo como más Iluminado Con la luz del día Y hoy nos levantamos Con un poquito de niebla Aquí también tengo Queso ahumado El bufete de desayuno Es muy rico E igual que la cena De mucha calidad O sea, si no sé que Los productos son de mucha calidad Y eso pues está genial Y cuando volvimos a la habitación Recogimos nuestras cosas Porque a las doce Hay que dejar la habitación Y esa fue nuestra experiencia En un hotel en Finlandia Este es un hotel Que recomiendo mucho Para quedarse dos noches Ni más ni menos Sobre todo por el precio No es muy barato En Rovaniemi Hay muchísimas más opciones De hospedaje Y mucho más baratas también Pero Como es tan turística Esta ciudad Pues No es barato ¿Vale? No es barato Hay cosas menos caras Digamos Pero el hotel Lo recomiendo Por ejemplo Si estás probando Así muchas opciones Que hay aquí en Rovaniemi Por ejemplo El hotel de hielo El hotel de iglús Cosas así Pues está genial Para quedarse así Una noche Y ya está Así que nada Si os ha gustado Este vídeo Y queréis más como este Dadle a like Enviáselo a esa persona Con la que te quedarías En este hotel Y suscríbete al canal Para más contenido Como este Una vez dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.